La familia es la que los que vienen bailando La familia es la que los que vienen La familia es la que los que vienen bailando La familia es la que los que vienen bailando La familia es la que los que vienen bailando La familia es la que los que vienen bailando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! $ gutes ¡Aquí está lic Account! ¡Emocんです! ¡Tienes a hacer happenings! ¡Quienes son quieres? ¡Suscríbete! 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 Bien amigos, pues bueno, estamos ya en otro punto. Quiero agradecer a mi esposa que nos hizo el favor de iniciar esta transmisión en vivo. Ya la alcanzamos, ya llegamos aquí. Y pues bueno, vamos a continuar en un ratito más. El patrón, pues bueno, como te lo he venido diciendo, una festividad diferente. Un ambiente diferente. Se siente esa fiesta con esa nostalgia, con ese sentimiento diferente en este año Pero bueno, estamos listos para llevarte la transmisión Ya tiene un ratito que empezó aquí transmitir mi esposa Vamos a iniciar un poquito ya que empiecen a fluir más los clahueliles Y vamos a acompañar nuevamente al patrón en el recorrido Te invito a que te quedes al pendiente de nuestras transmisiones Y desde luego que puedas continuar acompañándonos Soy Carlos Flores, infinitas gracias a todos ustedes Regresamos, 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 regresamos con más Y te invitamos a compartir desde luego desde Zaguayo, Michoacán, para el mundo Estas fiestas y bueno, sentí esa sensación diferente este año Pero bueno, vamos a echarle ganas, déjame reponerme un poquito Déjame regatarme, porque el ambiente tiene que ser de fiesta Regresamos, hacemos un pequeño corte técnico y regresamos con más